Un buzo, usted va a decir otra vez un buzo, no, pero este buzo es en especial Lo vamos a trabajar en un material, bueno les cuento A ver si lo vamos a ver, ahí lo estamos viendo, ahí lo vemos en el televisor Me pasé tejiendo todo el fin de semana, señora, para ustedes Sí, con las técnicas de Mariana Ayer, fíjense, es un patchwork, sí, todo tejidito No, no se está cargando, en realidad no, si bien Mariana teje que es una maravilla Pero no, es manta polar, señora, si ustedes lo ven Parece todo tejidito y parece un patchwork, está precioso, me encantó Dije, esto lo tengo que llevar a mostrárselo a las señoras o a la casa A que lo tengan, ya está, sí, ya lo pueden conseguir en las casas donde venden telas Es manta polar, es súper suave, sí Y como ahora se están usando tanto los cuellos altos Yo dije, voy a llevar un buzo para las señoras y que estén a la moda con el cuellito alto, sí Bueno, vamos a ver el molde, que es muy sencillo Para que ustedes puedan tomar notas y que rapidito a buscar un lápiz y papel, sí Y que tenemos un rectángulo de 65 centímetros de largo por 27 centímetros de ancho Recuerden, la línea de puntos siempre nos indica tela doble En las telas de puntos siempre trabajamos de esta manera, con la mitad del molde Tenemos un escote de 2 centímetros, la bajada del escote de la espalda con un ancho de 8 centímetros Bueno, después tenemos hombros, recuerden de hacer este cuadradito siempre de 3 por lado Una ciza, sí, una simple, algo ligero es la ciza, sí No son cavadas como las cizas en telas planas, de 26 centímetros Y bueno, acá tenemos espalda y delantero en un solo molde ¿Por qué? Porque cavamos simplemente, que es lo que está marcado con la línea de puntos a 6 centímetros Y ahí tenemos el escote delantero Ustedes me dirán, pero es chiquito ese escote Es que sí, cuando trabajamos con cuellos altos tenemos que cavar no tanto como cuando hacemos un cuello a la base ¿Sí? Menos cavamos Después tenemos la manga, que también es tela doble En este caso la manga tiene un largo de 52 centímetros, aquí lo pueden ver Y bueno, con un ancho de 23 Bajamos 5 centímetros para formar, sí, que es una pancita, una ligera pancita hacia arriba Porque esas son las mangas de buzo, sí, no va una copa, sí, una S no va en telas de punto En este caso en un buzo, sí, sí, en una remera, en una camiseta y demás Y bueno, con una base de puño, que en este caso tenemos el ancho de 12 centímetros Es muy, muy simple Y en cuanto al cuello, sí, a ver si tomamos esto Tiene un alto de 16 centímetros, el cual debe ser siempre cortado al hilo Con un ancho de 44 ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos al armado de este buzo ¿Les gustó la tela? Sí, ¿no? Yo sé que sí, parece toda tejida, es algo hermoso A mí me encantó, dije, lo voy a llevar Bueno, yo voy a empezar, ¿sí? Con el cuello Es la parte un poquito más complicada del trabajo Pero no se asusten Voy a trabajar un talle más chico y en una frisa, en un color liso Para que puedan notar bien todos los detalles Después vamos a pasar al color Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos, en el caso del talle 1, teníamos una abertura en el delantero, ¿sí? De 10 centímetros, ¿sí? Porque vamos a poner un cierre de 18 Entonces tenemos 10 centímetros más los 8 del cuello Sí, va a ser el cierre de 18 En este caso es un talle chiquito, no le voy a dar medidas Vamos a tener la abertura en el delantero Como ustedes pueden ver Vamos a tener el rectángulo que va a ser el cuello Que es un simple rectángulo que ya lo vimos en el molde Ahí está Y vamos a necesitar las vistas Las vistas que si ustedes pueden ver son muy simples Esto pueden hacerlo redondeados si quieren, en la base ¿No? Que bueno, en cuanto al ancho del hombro Ustedes verán cuánto les pueden dar Puede ser 6 centímetros, 5, ¿no? Tiene que ser más bien anchito para un talle grande 6 centímetros estaría bien, 6 a 7 Y ahí ustedes pueden ver cómo son las vistas ¿Se nota bien esto? Bueno, esas son las piezas que necesitamos para lograr este cuello Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar el rectángulo O cuello ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar el ancho a la mitad Y vamos a marcar estas mitades Sí, con piquetes Esto siempre lo tenemos que hacer para que este cuello nos quede bien Si no marcamos los medios No vamos a lograr este escote Vamos, la mitad del ancho Y ahora la mitad del alto Doblamos, yo ya acá lo tengo Vamos a hacerlo un poquito más grande Y vamos a hacerlo en esta punta La mitad del alto Así nos marcamos los medios Una vez que hicimos esto Que piqueteamos ¿Cómo lo vamos a coser? Un extremo del rectángulo O cuello Lo vamos a coser al extremo Del escote delantero Encarando los derechos de las telas Ahí vamos Hacia un lado Sin estirar, ¿eh? Acá no tenemos que estirar absolutamente nada Porque estamos trabajando con el mismo material Entonces, sin estirar Cosemos hasta el hombro Ahí está, todo el escote delantero De la misma manera vamos a coser el otro lado Extremo del cuello Con extremo del escote delantero Vamos a coser ¿Me siguen? Bueno, una vez que hicieron esto Sin estirar, recuerden bien eso No hace falta estirar los géneros Ahí está O el género Bueno, en este caso vamos a trabajar Lo todo de manta polar Una vez que hicieron esto Vamos a doblar A la mitad Encarando los derechos Ese cuello Y una vez que lo tienen así Que está tomando una formita Vamos a coser El escote de las vistas También encarando los derechos de las telas Extremo del cuello Con el escote delantero Así cosemos las vistas El escote de las vistas Al rectángulo Recuerden eso En uno de los lados Y el escote de la prenda Al otro extremo del rectángulo ¿Se entendió? Así cosemos el otro lado Yo acá le pongo uno Y ya les voy a mostrar Cómo nos va a ir quedando Esto ¿Se entendió bien hasta acá? ¿Sí? Es muy fácil Ahí se puede ver Yo se los voy a mostrar ya hecho Cómo nos va a ir quedando Nos va a quedar Acá lo tengo en chiquitito Qué lindo, chiquitito, ¿no? Para los nenes también lo pueden hacer Aquí lo pueden ver Ahí Vamos Ustedes pueden notar acá Como ya tenemos Todas las costuras ¿Sí? El rectángulo Vamos del revés Así lo pueden ver bien Ahí está Ahí tenemos todas las costuras Por supuesto estamos trabajando Con telas de punto Entonces sí es aconsejable Utilizar overlock Pero si usted No tiene overlock No se preocupe Porque lo pueden reemplazar Acá se ven las otras costuras ¿Sí? ¿A la vista? Lo pueden reemplazar Con un zig zag ¿Sí? O alguna punta de elástica Que tenga su máquina de coser Bueno, acá pueden notar bien ¿Sí? Cuando lo dejo así abierto Cómo está Ahora vamos a la colocación Del cierre Antes de colocar el cierre Tenemos Acá hay un secretito Muy chiquitito Que no todas las señales lo hacen Y es por eso que le queda mal La colocación del cierre Vamos ahí Yo quiero que noten esto Yo ya lo hice ¿Sí? Bueno Es acá un cortecito A ver si puedo tomar ahí el triangulito Si pueden tomar esto chicos Tenemos que hacer Al finalizar la abertura Un pequeño cortecito en ángulo Que tiene un centímetro de alto Con una base Si ustedes pueden notar ahí De medio centímetro ¿Por qué? Porque esa base Se ve ahí Esa base Es Acá le dejo el cierre Tiene la El cierre tiene la base De medio centímetro ¿Verdad? Entonces es esa base La que tenemos que lograr Ahí está Un pequeño triangulito Que tenemos que hacer ¿Sí? Un corte en ángulo De la misma manera Vamos a trabajar Al finalizar La abertura en las vistas Ahí se ve Se asomaron bien Bueno Ahora ¿Cómo colocamos el cierre? Es sencillo No se asusten Mis alumnas también siempre se asustan Dicen Eso es muy complicado No es complicado Ahí vamos Despacio Vamos a presentar el cierre Como tendría que ir De esta manera ¿No? Así tendría que ir Entonces ¿Cómo lo cosimos? Fácil Vamos a colocar Derecho del cierre Sobre el derecho De la prenda Ahí vamos Lo dimos vuelta ¿Sí? Vamos de nuevo Esta es la presentación Lo damos vuelta De esta manera Colocando La base del cierre O el tope ¿Sí? En la base de nuestro triangulito Ahí lo ubicamos ¿Sí? Borde del cierre Con el borde De la prenda De la abertura Ahora Vamos a envolver Este cierre Ahí está Con la vista Y ahí vamos a coser Yo lo pongo así De esta manera Vamos a coser Ustedes vieron Que nosotros habíamos Marcado la mitad Del cuello ¿Para qué? Porque ahí está marcado Está justo Justo marcado Donde va a ir el cierre Así cosemos Yo voy a poner unos alfileres Vamos a coser Hasta la base Del triangulito Haciendo coincidir Las uniones Que eso es fundamental ¿Sí? Las uniones De lo que nosotros Recién acabamos de coser El rectángulo Con los escotes Y esto Cosemos Por supuesto Colocando el pie De cierre En su máquina De coser Hasta la base Del triangulito Simplemente Hasta esa base No más Entonces ahora Vamos a dar vuelta Esto Yo voy a poner un alfiler Más para que quede bien Lo damos vuelta Y ahí ustedes pueden ver Cómo ya nos va a ir colocado Cómo va a quedar El cierre colocado En uno de los lados Ahí se puede ver bien ¿Sí? Por supuesto Bueno, acá por el alfiler Se escapó Pero queda De esta manera Ahora van a trabajar Exactamente Como hicimos acá El otro lado Llevamos hacia el interior Y ahí cosemos Otra vez el cierre Ya tenemos la guía De las costuras Cosemos Uno y otro lado Así Hasta la base Del triangulito ¿Sí? Yo en este caso No lo hago Porque sería colocar alfileres Ustedes van a coser Que coincidan bien Las costuras Recuerden hasta la base Del triangulito Y esto nos va a quedar Yo a esto lo dejo En un rinconcito De esta manera Aquí ya tengo Un talle más grande Les cuento que este es para mí Sí, me encantó el color Y dije yo quiero este buzo Y bueno, este es para mí Acá lo pueden ver Yo lo ubico Ahí ya está la colocación Del cierre Si ustedes quieren Pueden puntear Todo el contorno Sí, es muy muy sencillo ¿Cómo sigue el trabajo? El último detalle Porque después Es armar un buzo Simple, simple Ahí vamos Vamos a unir La espalda Y el delantero Por los hombros Enfrentando los derechos De la tela Pero como muy muy fácil Vamos a coser Comenzando desde un hombro Desde la sisa Así cosemos todo el contorno Sujetando bien Ambas partes del cuello Y haciendo coincidir los medios ¿Sí? Es en una sola costura Hombros, escote y hombro ¿Sí? Así Y ahí terminamos Porque después Es muy fácil Ustedes saben armar los buzos Ya lo hicimos muchas veces Es simplemente coser las mangas A las sisas Enfrentando los derechos De las telas ¿No? Y ahí ya lo tenemos Ahí ustedes pueden ver Nos quedarían a través De esta manera Y bueno Señoras El buzo tiene que estar en casa Yo mientras que le doy Los materiales Los voy a ir formando En la mesa Vamos a necesitar Tan solo ¿Sí? Un metro veinte De manta polar Por supuesto Si le gusta liso O estapado Como en este caso Y un cierre De dieciocho centímetros De largo ¿Te gustó Marisa? Me encantó Pero a ti parece un patchwork ¿Viste? Parece tejido Sí Marisa ayer le mando un beso Que bueno Dije que ella me enseñó a tejer Pero en realidad no Es manta polar Me gusta Me gusta mucho Más este color Más quizá para los varoncitos ¿No es cierto? Claro Y yo Esto Para nosotros Esta piola Sí A mí me encantó Fíjate Lo que hace de hecho Me encanta Me amita Me encantó Se ve bárbaro ¿Viste? Bueno Bueno nos despedimos No nos queda en nada No nos queda en nada